Good morning chicos de tercero de primaria del colegio matemático honores Bueno, el día de hoy vamos a seguir nuestras clases y estamos en el mes de october Ok, comenzamos un nuevo mes y nuevos temas en este mes, ok Bueno, para comenzar nuestros temas, el día de hoy te voy a mostrar unas imágenes Y tú me vas a decir qué cosas son, ok, a ver, dime, ¿qué cosas son? Ay, son comidas, ¿verdad? Son ricas comidas que son deliciosas Por ejemplo, a ver, ¿cuál es? Este es un postre, ¿no? Postres, diferentes comidas A ver, por ejemplo, ¿qué es esto? Este es una gelatina, a ver, ¿esto? Para tomar limonada ¿Esto? Hamburguesa A ver, ¿esto? Ensalada Esto, pizza Papas fritas Mmm, pie de manzana Y leche, ¿ok? Ahí está la rica leche, ¿ok? Entonces, a ver, ¿tienes una idea qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Acerca de comida, ¿cierto? Nuestro título de hoy es Deliciosas comidas o comidas deliciosas En inglés, delicious food Ok, delicious food Nuestro título del día de hoy, ¿ok? Vamos a aprender vocabulario, entonces Acerca de comidas deliciosas Ok, entonces comencemos Primera comida es Gelatina En inglés es jelly, ahí está Escritura y pronunciación Gelatina en inglés es jelly Ahí está La escritura, que es jelly, ¿no? Con dos, jelly, hei, hei, ¿no? Con J y doble L Y la pronunciación es jelly ¿Ok? Jelly Gelatina es jelly ¿Ok? Muy bien, como siempre Para aprender en inglés las palabras ¿Ok? Es importante que debemos recordar cómo se escribe Y también cómo se pronuncia Para eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escribir tres veces, ¿ok? Vas a dibujar o vas a pegar una imagen relacionada A esta comida, ¿no? O dibuja si quieres O lo pegas Como tú desees, ¿ok? Muy bien, entonces ¿Cuántas veces vas a escribir? Tres veces cada uno, ¿ok? Gelatina, jelly ¿Ok? Siguiente es Ensalada Ensalada en inglés es salad ¿Ok? Aquí está, salad ¿Ok? Igual que la pronunciación es salad Salad ¿Ok? La pronunciación es salad Y la escritura es salad Ensalada Salad Siguiente es Pie de manzana Así se escribe en español, ¿ok? No es pie Es pie ¿Ok? Pie de manzana en inglés es Apple pie ¿Ok? Apple pie Así se escribe Apple pie Así se escribe y se pronuncia Es apple pie ¿Ok? No te olvides ¿Cuántas veces vamos a hacer? Tres veces cada uno de ellos ¿Ok? Tres veces cada uno de ellos ¿Ok? Su dibujo y su escritura ¿Ok? Muy bien Entonces ya tenemos salad Ya tenemos apple pie Nos falta la siguiente Que es Papas fritas ¿A quién no le gusta papas fritas? ¿No? Papas fritas Que es en inglés es Fries potato ¿Ok? Ahí está Fries potato Que es la escritura Y la pronunciación Fries potato ¿Ok? Ahí está Las papas fritas Y aquí es Hamburguesa Hamburguesa está fácil Que es hamburger ¿Ok? Hamburger La pronunciación es lo mismo Que la escritura Hamburger ¿Ok? Hamburger Hamburguesa ¿Ok? ¿Cuántas veces vamos a hacer? Tres veces ¿Ok? Ya sabemos Tres veces cada uno de ellos Cada uno de ellos Lo dibujas Si quieres O lo pegas Como tú desees ¿Ok? Entonces ya hemos hecho Hemos hecho ¿Cómo se llama? Jelly Salad Apple pie Fries potato Hamburger Nos falta Limonade O limonada Limonada en inglés es Limonade Pero se pronuncia Limonade Ahí está Limonade Y es la pronunciación Limonade Y la escritura es Limonade ¿Ok? Que es la limonada Y esta es Pizza ¿No? Pero en inglés Ahí está Pizza Simplemente pizza ¿Ok? Pizza Nada más Pizza Pero nosotros le decimos pizza ¿Verdad? Pero en inglés Simplemente es pizza Ahí está Respetamos las Z Pizza ¿Ok? Muy bien Entonces no te olvides ¿Cuántas veces vamos a hacer? Tres veces cada uno No te olvides Tres veces cada uno Su dibujo Y su escritura ¿Ok? Tres veces cada uno Entonces es Limonade Y pizza Pizza ¿Ok? Seguimos con el último Que es Leche Leche en inglés es Milk ¿Ok? Ahí está Mil Como suena Como suena es la escritura Y la pronunciación Milk ¿Ok? Mil ¿Cuántas veces? Tres veces No te olvides que tienes que hacer su dibujo Y aparte Lo que vamos a escribir Son tres veces ¿Ok? Muy bien Entonces repetimos ¿Ah? Repites ¿Ah? A ver La primera es Jelly Salad Apple pie Price potato Hamburger Limonade Pizza Milk Ok chicos Entonces Lo que hemos hecho el día de hoy es Delicious food Ricas comidas ¿No? Comidas deliciosas ¿Ok? No te olvides entonces Pegar o dibujar estas imágenes Y debajo va la escritura ¿Ok? Te estoy enviando algunas actividades Para que hagas esto relacionado al tema ¿Ok? Bueno chicos Nos vemos entonces Con la siguiente clase Goodbye Bye Bye